El sorteo realizado en la junta previa el día 13 de abril de 2018 Da inicio este certamen, el coro de la Escuela Secundaria Técnica número 92, doctor Carlos Casas Campillo Esta institución educativa se funda el día 2 de 15 de septiembre de 1985 Debe su nombre a un destacado miembro de la Academia de Investigación Científica De la Asociación Mexicana de Microbiología, de la Sociedad Mexicana de Micología y de la Sociedad Química de México El director de un hotel es el licenciado Oscar Mario González Hernández El director del coro es el profesor Ricardo Jiménez Moreno Y la alumna representante de este coro integrado por 49 entusiastas alumnos que estudian a Dios de Hernández Participan en la categoría A Las películas de曲as internacionales en el de las dosAS ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 El acero apresa de mi amor Y en el vientre, el mundo de tierra A un lado, el mundo de tierra Y en el vientre, el centro de tierra A un lado, el mundo de tierra Patria, patria, tus hijos te curan El salario en tus alas, valiendo Siempre ahí con su peregrino acento Nos convoca a lidiar con valor Patria, sin altas y oliva Un recuerdo para ellos de gloria Un laurel para ti de victoria Un sepulcro para ellos de honor Un sepulcro para ellos de honor El jibanos al grito de guerra El acero de esta tierra y el vitor Y retiemblen sus centros de tierra Al sonoro rugir de cañón Y retiemblen sus centros de tierra Al sonoro rugir de cañón Y retiemblen sus centros de tierra 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 Estudio de la secundaria técnicas Por la superación del México México, México El océano de la secundaria técnico Y retiemblen sus centros de tierra Y retiemblen sus centros de tierra El Massacentador Pacifica transpose Se sonого Natural Gracias.